Ok, es urban natural, es razana, y allí está, y dice así. Busco frases perdidas en un repertorio viejo, recuerdo de su vira, su solea, decir mi abuelo, escapado en el adentro de un sentimiento eterno, paseo por tu cara, por tus labios, por tu cuerpo, es que cuando pienso en ti, juro, elevo los miedos, el mundo se hace de agua con una sonrisa tuya, mi corazón salta y a Dios le grita una aleluya, no es fácil distinguir un tornado de cariño, el suelo levanta hojas, papeles y desperdicios, el amor con las nubes y hasta el sol le da su abrigo, no sé cuánto más el mundo quiera seguir tratando de eliminar este sentimiento, que ya no cree en el daño, tampoco en la maldad, el nacio fue pa' crecer, el nacio fue para amar, hoy es un buen día, pa' regalarte una sonrisa, besos, abrazos, miles de caricias, mi corazón reclama, según te llama, gritándole a este mundo, diciendo que te ama, mi corazón te anhela, oye mi nena, somos mar y arena, uno para el otro, nuestros abuelos son espejos de nosotros, el amor sincero te lo inyecto poco a poco, el tiempo se hace corto cuando me encuentro a tu lado, nacimos para amar y ser amados, tu amor me ha hecho libre, tu amor me ha salvado, de este mundo infectado y casi destrozado, tu me das la fuerza, tu me das la paz, contigo quiero estar el resto de mis días, mi dulce melodía, me llenas de alegría, mi vida no es tan triste, mi vida no es vacía, es la lena de los llanos, urban natu, la yestad, es la santa tatu, ¡Dámonos!